Buenos días vecinos, vecinas, compañeros, compañeras, gracias por su presencia. Hoy tenemos la suerte de venir a inaugurar una sala más en nuestro sistema de atención primaria. Y también tenemos la vergüenza de venir a inaugurar hoy esta sala de nuestro sistema de atención primaria. Digo vergüenza porque esta sala tendría que haber estado inaugurada hace un año y medio. Y la ineficiencia en el gasto público de la provincia de Buenos Aires ha hecho que esta la podamos inaugurar recién hoy. Y la inauguramos hoy porque nos hicimos cargo de lo que se tendría que hacer cargo a otros. En febrero del 2011, o sea hace más de dos años tendría que haber estado inaugurada. Febrero del 2011. Y hace cuatro meses nos hicimos cargo y hoy la estamos inaugurando. Terminándola con ingresos que provienen de los impuestos y las tasas que pagan ustedes. Cuando en realidad esto tendría que haber sido producto de los impuestos de la provincia de Buenos Aires. Que también pagan ustedes pero no sé por qué no vuelven nunca al pueblo en San Miguel. Quiero agradecerle la presencia a los hijos de la doctora Antoniazzi que están acá. Así que le pido un fuerte aplauso para ellos. Agradecen cuando en realidad que tendría que agradecer es uno. Así que muchas gracias a ustedes por su madre. La verdad que nosotros, como dije, teníamos vergüenza y tenemos alegría también. Porque lo hacemos, lo hemos podido hacer. Porque hemos resuelto un problema que parecía que no tenía resolución. Y entonces tenemos alegría porque agregamos a nuestro sistema de salud, de atención primaria, un defector más. Un defector más. Y en su momento cuando se había volteado este para volverlo a reconstruir, nosotros habíamos hecho la sala de San Miguel Oeste. Acá tres, cuatro cuadras, cinco cuadras. Y lo que le decimos a los vecinos es, se inaugura esta y aquella no se cierra si no sigue funcionando. O sea que tenemos uno más que lo que teníamos. Gracias. Y estas salas, ¿para qué sirven? Sirven para acercar la salud al barrio, a la gente. Para que exista la verdadera salud pública, ¿no? Que es la salud que está cerca del público, del pueblo. Y además, ¿para qué sirve? Sirve para que nosotros tengamos un índice de mortalidad infantil de 9.6, siendo que el promedio de la región es 11.3. O sea, estamos casi dos puntos abajo del promedio de la región, dos puntos abajo de la provincia de Buenos Aires, un punto nueve abajo de la nación. San Miguel tiene menor mortalidad infantil que el promedio de la nación y que el promedio de la provincia y que el promedio de la región. Así que, muchas felicitaciones a Mario Ruso y todo su equipo. Mario, muchas felicitaciones. Estos son datos que llegaron esta semana y que tienen que ver con el 2012. ¿No? Son las estadísticas del 2012 que llegaron esta semana. También tiene, ¿para qué sirve este sistema de atención primaria? Sirve para que la gente tenga que viajar menos y empiece a aprovechar la cantidad de servicios que nosotros le vamos a dar en esta sala. Si ustedes me permiten un minuto, los voy a leer, porque son muchos y no me voy a acordar. Esta sala va a tener tres salas de espera, seis consultorios, uno de ellos odontológico, una sala de enfermería con shock room, un asmódromo, un cardio-desfibrilador automático, especialidades de clínica médica, psicología, psicología, obstetricia, pediatría, odontología, equipos de rayos de buco dental, servicio laboratorio, trabajadora social, técnico en electrocardiograma, ecógrafo digital, ¿sí? Ecógrafo digital. Va a estar atendida todo el tiempo por 20 personas y funcionará de 8 a 18 horas. Y antes del fin de año, y antes del fin de año va a tener una sala de rayos X para sacar placas de... Y además estamos inaugurando una ambulancia nueva que va a estar acá de alta complejidad para adultos por un monto de 314 mil pesos también pagada con presupuesto municipal. ¡Bien, bien, bien! ¡No queremos de presidente! ¡No, no! A mí me gusta ser intendente, así que me van a tener que aguantar unos años más. Creo que ser presidente es mucho trabajo. La verdad que, bueno, además el de arriba también se apelló de nosotros después de dos días de lluvia, nos dio este cielo. Espero que le hayan servido a los vecinos también, y también los consultorios y todas las oficinas que trajimos hoy al barrio para atenderlos y para aprovechar esta inauguración. Felicito al equipo de salud. Quiero presentarles al director médico, Jorge Sanjurjo, que está por acá. Y a la directora del centro de salud, Rocío Carrizo. Podríamos conseguir una más linda, pero era la que tenía. La tecla linda. Por eso lo puedo decir, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Espero que nos traigan los vecinos del barrio las cuestiones. Son dos personas muy afables, fáciles de acceder, con lo cual van a estar a disposición de todos ustedes para los reclamos y las cuestiones que tengan que ver tanto con lo médico como con lo administrativo. Desde ya que estarán ellos a disposición y si no, también estará todo el sistema de salud y nosotros desde el municipio. Muchísimas gracias, que tengan un buen día y muchas gracias por estar presentes. Por último, quiero agradecerle a Alfonso Colareco que a partir de hoy, todos los sábados, vamos a tener un programa nuevo que se llama El municipio en su barrio, que está coordinado por él y a las dos agrupaciones, la Vicentenario y la Agrupación Vanguardia Peronista que también estuvieron trabajando. Muchas gracias. Y agradecer especialmente a Pablo y a Juan Cabrera que han trabajado y se cargaron encima al final de esta obra. Muchas gracias. Bueno, estamos con los hijos de Marta Inés Antoniassi. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo le va? Bien. Cuénteme un poquito ¿cómo llega la historia de tu madre hoy representada en esta sala de primeros auxilios? Bueno, ella estuvo atendiendo acá mucho tiempo y, bueno, quería mucho este centro porque era algo especial para ella. Tenía una relación muy directa con los pacientes y, bueno, era mucho luchar, estremar contra la corriente, contra cosas que faltaban y, bueno, ella le ponía el pecho y las cosas, trataba de trabajar como podía y, aparte, fue mucho tiempo directora de este centro y fue, digamos, una persona más de este centro que siempre ayudó a los necesitados. Una luchadora. Exacto. Y la gente también la quería mucho porque, bueno, era un barrio muy unido, la salita era muy unida y, bueno, ella quería que se abriera un poco el que fue la pareja de ella y trabajó con ella acá como asistente social. Mi nombre es Ricardo Pérez, bueno, estoy realmente orgulloso, de que esto haya sucedido y está hablado de ellos que son realmente unas preciosas personas. Esta historia nace a tres cuadras de acá, cuando el centro de salud estaba en la iglesia. La iglesia reclamó todo terreno y se empezó a construir muy de abajo este centro de salud hasta que duró, hasta que fue demolido. Bueno, yo creo que la personalidad de Marta escapa a cualquier comentario porque debe ser de las mejores personas que ha existido, por lo menos que yo he conocido. Ha dejado un amor impresionante en todos sus pacientes, en todos sus amigos, en la gente que la ha rodeado. Yo creo que nadie, nadie distinto que haya conocido pueda hoy decir algo malo de ellos. Así que para mí es un orgullo compartir esto y compartir con ellos que para mí yo puedo decir. Fue uno de los primeros médicos de la zona, ¿no? Sí. Sí, sí. Y aparte todo... ¡Gracias! ¡Gracias!